Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a Diario Financiero Televisión. BlackRock dio a conocer esta mañana los resultados de su encuesta global de inversión 2015, en la que primera vez contó con la participación de datos chilenos. Para conocer esta información está con nosotros Axel Christensen, director de estrategias de inversión para América Latina de BlackRock. Hola Axel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Axel, gracias por estar nuevamente con nosotros. De acuerdo a la encuesta, Chile es uno de los países menos optimistas de Latinoamérica. ¿Cuáles son los principales riesgos que ven los inversionistas que tienen este ambiente de preocupación acá en Chile? Bueno, es cierto, si nos comparamos con el resto de la región, estamos por debajo de países como Brasil o como Colombia, estamos un poquito, digamos, algo por sobre México, pero si nos comparamos con el referente global, digamos, estamos bastante sobre eso. Así que, en el contexto de la región, sí, somos un poquito menos optimistas, pero estamos dentro del contexto global con una visión más positiva. Ya, y eso a tu juicio se debe como al panorama más bien macroeconómico que estamos experimentando actualmente? Es una combinación de cosas, efectivamente, el contexto importa y si uno mira lo que ha sido, esta es una encuesta que se hizo pensando en inversiones, por ejemplo, entonces, si uno mira lo que ha sido los mercados locales, a la bolsa local en el último tiempo, al momento que se hizo la encuesta, no está pasando por un momento demasiado positivo y eso tiene un efecto. Y también hay que tomar en cuenta las perspectivas para las cuales se ahorra. O sea, la gente que está ahorrando más, a veces, eso le afecta su visión en el futuro que la gente que no está ahorrando. Claro. Y, ¿cómo definirías tú al inversionista chileno de acuerdo a los datos que entregó la encuesta? Porque, por ejemplo, arrojo que el efectivo y los bienes raíces son las principales fuentes de inversión. ¿Qué otras cosas te llamaron la atención? Yo diría que, en general, los inversionistas chilenos o las personas encuestadas son personas que se preocupan de su futuro financiero. No es una cosa que les sea indiferente. Y, dentro de esa preocupación, uno los podría catalogar, quizás, como inversionistas un tanto más conservadores, dado que mantienen niveles de efectivo más altos de los que uno puede encontrar en la región. Y, en general, suelen tener una mayor proporción de su inversión en bienes raíces, que es, por lo general, considerado un tipo de inversión más segura, ¿no es cierto? Claro. También agregaría que solemos ser un poquito más localistas. Tenemos una mayor proporción de nuestras inversiones en instrumentos chilenos, ya sea instrumentos de renta fija, podrán ser algunos instrumentos de ahorro, hablamos de bienes raíces, también acciones. Y somos todavía un país que tiene una cantidad razonablemente, digamos, limitada de personas que están invirtiendo internacionalmente. Pero, interesantemente, esa tendencia va en alza y con bastante fuerza. Claro. Los inversionistas se mostraron llanos a abrirse al exterior al momento de invertir. ¿Cuáles son las principales barreras que identifican actualmente para dar el siguiente paso hacia el exterior? Sí. Yo diría que dos cosas. Uno tiene que ver con, digamos, necesidad de educarse más. Mucha gente dice, me gustaría, la gran mayoría, de hecho, expresa su interés en invertir más de su cartera fuera de mercado local, pero no lo hace porque no conoce muy bien de qué manera se puede invertir, cuáles son los instrumentos, les es un poco más lejano las empresas que están fuera de Chile. Y para aquellos que pueden, de alguna manera, ya tener ese conocimiento, hay un segundo obstáculo de no entender necesariamente cuáles son las maneras en que se puede hacer. Es decir, se puede hacer de manera directa o a través de fondos locales. Ya sea la primera causa o la segunda, la verdad es que apunta a la necesidad de tener una mayor educación financiera al momento de invertir fuera de Chile. Ahí es importante también destacar que Chile tiene el nivel más bajo en el uso de asesorías financieras. Un 13% tenemos nosotros comparado con un mayor porcentaje a nivel global. ¿Y qué tan importante es el uso de esta herramienta a la hora de incrementar los beneficios para invertir? Bueno, la asesoría, a nuestro juicio, es un elemento muy importante precisamente para ir superando el obstáculo de educación financiera que habíamos mencionado anteriormente. En la medida que las personas, yo creo que con cierta razón, invertimos en lo que conocemos solamente. Claro. Y no nos atrevemos a ir mucho más allá por desconocimiento. En general, en Chile nos cuesta preguntar, ¿no es cierto? Somos un poco, no queremos pasar por quizás ignorantes en algunos temas. Y por lo tanto, la asesoría se nos hace un poco difícil. Nosotros creemos que en la medida que las personas se van abriendo más, van conociendo más, la asesoría también se va haciendo mucho más cercana a las personas. Antes lo veíamos como una cosa para personas muy distintas a uno, pero yo creo que las empresas han ido acomodando sus mensajes, las empresas que se dedican a asesoría financiera, también la tecnología ha ayudado a que podamos usar simuladores u otro tipo de herramientas que nos hagan conocer de mejor manera la inversión en sus distintos ámbitos. Por lo tanto, creemos que ya estamos en un camino que nos va a llevar, quizás tome algún tiempo, a lo que son los niveles de asesoría financiera que pueden encontrar en el mercado desarrollado en Europa o en Estados Unidos. En la encuesta también analizaron las tendencias de ahorro de los chilenos. ¿Cómo definirías tú el perfil de los chilenos que ahorran y comparándolos también con otros inversionistas alrededor del mundo? Bueno, en general en Chile tenemos un nivel de ahorro bastante más alto que el resto de la región. Eso está, digamos, muy marcado por el hecho que todos contribuimos, la mayoría de nosotros contribuimos a nuestros fondos de pensiones, que para la gran mayoría de nosotros es nuestra principal inversión. Al final ese dinero se invierte en un sinnúmero de distintos instrumentos bastante diversificados. Así que eso yo destacaría. Relacionado con lo anterior, somos quizás dentro de la región los que estamos más preocupados de ahorrar, de invertir para nuestra pensión, que es uno de los principales objetivos. No es el único, hay gente que ahorra para algún gasto mayor, como puede ser la compra de una casa o de un automóvil, o para financiar la educación de sus hijos, pero la gran mayoría lo hacemos para la pensión y por lo tanto cuando nos comparamos con otros países en la región particularmente somos los que primero tenemos mayor sentido, digamos, que tenemos mayor sentido del ahorro para la pensión y también tenemos más ahorrado. El hecho que sea un esfuerzo obligatorio en muchos casos nos ayuda. A veces nos damos cuenta que un esfuerzo voluntario de ahorro se hace difícil, la obligatoriedad del ahorro provisional yo creo que algo en eso ayuda y de hecho nos destacamos dentro de la región como de los países que tienen un mayor monto de dinero ahorrado para enfrentar la pensión. Nos falta mucho todavía, en el país hemos tenido una discusión, tenemos gente analizando de qué manera mejorar esto, pero por cierto estamos bastante mejor que el resto de la región que tienen montos muy pequeños ahorrados para enfrentar la pensión. Y a la luz de los datos de la encuesta, ¿hacia dónde crees que evolucionará el inversionista chileno en los próximos años? Yo pensaría que, en primer lugar, al irse informando, uno ve también, si bien el dato en Chile no lo tengo en la cabeza, pero si uno ve tendencias globales, la gente más joven suele ser mucho más abierta al momento de considerar mayor número de opciones, particularmente fuera de su mercado local, siente que el mundo es más su patio que solamente su país, más globalizado exactamente. Veo también que la gente va a empezar a valorar lo que es la asesoría financiera, que nos va a permitir enfocarnos mejor con respecto al objetivo de inversión que tenemos, entender bien cuáles son los riesgos que estamos y prepararnos para mitigarlos de la mejor manera. por lo tanto, mayor grado de apertura, pero también sofisticación al momento de invertir. En línea con las tendencias globales, me imagino. En línea con las tendencias globales, diría que en general en Chile, el sello tecnológico de este tipo de actividades también va a ir en esa misma línea. Somos bastante activos, usar aplicaciones y cosas así que nos permitan ir conociendo mayor información financiera, tomando en cuenta o comparar distintas alternativas. Yo creo que la empresa tecnológica también en Chile va a ser bastante fuerte. Ok, Axel. Muchas gracias por compartir esta información con nosotros y espero tenerte de vuelta aquí muy pronto en Diario Financiero Televisión. Gracias a ustedes. Bueno, y yo me despido y los dejo invitados a que nos encontremos en la próxima entrevista próximamente. Hasta luego.